Y cuando llegó la noche 167, así continuó la historia. Y le estreché contra mi pecho y le dije muchas cosas para consolarlo un poco, mas no lo pude conseguir. Y me dijo, oh Amin, como sé que mi alma va a escaparse, deseo antes de morir dejarte una muestra de gratitud. Y ordenó a sus esclavos, traed tal y cual cosa. Y enseguida los esclavos se apresuraron a traer toda clase de objetos preciosos, vasijas de oro y de plata, alhajas de mucho valor. Y me dijo, te ruego que aceptes esto en sustitución de lo que te han robado. Y mandó a los esclavos que transportaran todo a mi casa. Enseguida dijo, sabe amigo mío, que en este mundo todas las cosas tienen un fin. Desdichado de quien no alcanza su fin en el amor, pues no le queda más que la muerte. Y si no fuera por mi respeto a la ley del profeta, sea con él la paz, ya habría yo apresurado el momento de esta muerte, que comprendo que se aproxima. Si supieras los sufrimientos que se ocultan debajo de mis costillas, no creo que haya otro hombre que haya sufrido tantos dolores como los que llenan mi corazón. Entonces le dije que la confidente me aguardaba en casa para saber noticias suyas, enviada con tal objeto por Shams de Nahar. Y fui en busca de la joven para contarle la desesperación del príncipe y que presentía su fin y que dejaría la tierra sin más pesar que el de verse separado de su amada. A los pocos momentos de llegar a mi casa, vi entrar a la confidente llena de emoción y de trastorno, y de sus ojos brotaban abundantes lágrimas. Y yo, cada vez más alarmado, le pregunté, Por alá, ¿qué pasa ahora? ¿Puede haber algo peor que lo que nos ha ocurrido? Y ella me contestó temblando. Ya nos ha caído encima lo que tanto temíamos. Estamos perdidos sin remedio, desde el primero hasta el último. El califa se ha enterado de todo y he aquí lo ocurrido. A consecuencia de la indiscreción de una de sus esclavas, el jefe de los eunucos entró en sospechas y empezó a interrogar una por una a todas las doncellas de Shams de Nahar. Y a pesar de sus negativas, dio con la pista y lo descubrió todo. Enteró inmediatamente al califa que mandó llamar a la favorita ordenando que la acompañaran, contra su costumbre, 20 eunucos del palacio. De modo que todas estamos en el límite del espanto. Y yo he podido zafarme un momento para avisarte del peligro que nos amenaza. Ve, pues, a prevenir al príncipe que tome las precauciones necesarias. Y dicho esto, la joven regresó corriendo al palacio. Entonces el mundo se ennegreció ante mis ojos y exclamé, No hay poder ni fuerza más que en Alá el Altísimo y el Omnipotente. ¿Qué otra cosa podía decir frente al destino? Resolví volver a la casa del príncipe, aunque hacía pocos momentos que lo había dejado. Y sin darle tiempo a pedirme ninguna explicación, le grité, Oh, Ali, no tienes más remedio que seguirme. O te espera la muerte más ignominiosa. El califa lo sabe todo, y a estas horas habrá ordenado prenderte. Alejémonos, sin perder un momento, y transpongamos las fronteras de nuestro país fuera del alcance de quienes te buscan. Y enseguida, en nombre del príncipe, Mandé a los esclavos a que cargaran tres camellos con los objetos más valiosos y con los víveres suficientes para el camino. Ayudé al príncipe a montar en otro camello, en el cual también monté yo detrás de él. Y en cuanto el príncipe se despidió de su madre, nos pusimos en camino, tomando el del desierto. Pero en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta, como siempre. En el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la noche 168. Gracias por ver el video.